Están buscando a los residuos. El Eif es un proyecto que inspira la cultura electrónica en Cuba. El Eif es un proyecto que inspira la cultura. El Eif es el sí absoluto en el tablero Urula. El Eif es un proyecto que inspira la cultura. El Eif es un proyecto que inspira la cultura. El Eif es un proyecto que inspira la cultura. El Eif es un proyecto que inspira la cultura. El Eif es un proyecto que inspira la cultura. El Eif es un proyecto que inspira la cultura. El Eif es un proyecto que inspira la cultura. El Eif es un proyecto que inspira la cultura. El Eif es un proyecto que inspira la cultura. El Eif es una paleta muy grande de color para que el mundo pueda ver lo que se puede producir en Cuba. Con música electrónica, con jazz, con fusión entre los ritmos cubanos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo creo que los cubanos merecíamos que esto pasara allá, pero esto tiene que hacerse más, más seguido. Una buena energía, maravillosa, la energía de los músicos, de los artistas, e incluso de los estudiantes, de la interacción de los artistas con los estudiantes, y todo ha sido una gran fiesta, estamos muy contentos. Pra Britán. I've been all around the world and I've never really seen anything quite as amazing as the University here. ¡Gracias! ¡Gracias!